Ahora, Noticias 62, en vivo, a las 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos Priscila Trejo y Abel Álvarez. Bienvenidos a Noticias 62. Un violento asalto dejó esta noche en condición crítica a una mujer en el área de Sunblum. El presunto agresor tomó el vehículo de la víctima y al escapar chocó con varios autos. Efectivamente, y es Alberto Goinez que tiene el desarrollo y el desenlace de esta historia. Estamos contigo, Alberto. Adelante. Buenas noches. Entonces, la escena todavía continúa activa. Detectives del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles encontraron el cuchillo que supuestamente se utilizó para atacar a la mujer. En estos momentos, la mujer se debate entre la vida y la muerte. Esto de acuerdo a lo comentado por un sargento del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles. Dijo que los hechos ocurrieron esta tarde cuando varios hombres se arrimaron a una mujer asiática de entre 20 a 30 años de edad, cuando ella iba llegando a su casa en la cuadra 10800 de la avenida Eldora, de la ciudad de Sunland. La mujer recibió una serie de cuchilladas en la parte superior del torso. También se supo que la mujer estaba embarazada. Entonces, los sospechosos intentaron robarse el carro de ella, pero en su desesperada huida se estrellaron con varios vehículos, aproximadamente cinco. La mujer quedó malherida y tirada en un charco de sangre. Los hombres entonces huyeron a pie y se subieron a un automóvil, el cual es un Jetta, podría ser del año 2016 o 2017, con placas temporales AH53E70. El principal sospechoso mide aproximadamente 5 pies 10 pulgadas y tiene entre 20 a 27 años de edad y usaba una camiseta deportiva negra. Los agentes consideran a los hombres armados y peligrosos. Dicen, si usted sabe algo, por favor, repórtelo inmediatamente a las autoridades. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godine, reportándoles desde Sanla, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Gracias, Alberto. Buenas noches. Gracias.